¿Que si vale la pena ser soldado de Colombia? Claro que vale la pena, si no miren como Colombia ama a su ejército nacional. Gracias por cuidarnos y protegernos, soldados de Colombia. Gracias a ustedes, son unos berracos, unos batalladores muy fuertes, eso les estoy enseñando a mi hijo, por eso hoy vine a que ustedes fueran ese orgullo patria. Hoy queremos agradecerle a los colombianos por todas sus muestras de afecto, amor y cariño hacia el ejército nacional y sus fuerzas militares. Sin importar las condiciones del clima, en la ciudad de Bogotá estuvieron desde muy temprano miles de personas para presenciar el desfile militar y de policía en honor al pueblo colombiano, conmemorando los 214 años de nuestra independencia. Mujeres, niños, hombres de todas las edades, reservistas, veteranos de la fuerza pública y personas de todas las condiciones sociales, se dieron cita en la ciudad de Bogotá sobre la avenida Boyacá para vitorear y agradecer a sus soldados. Agradecemos a todas las familias colombianas que vieron a sus soldados con la marcialidad de las bandas de guerra, el ímpetu de nuestras mujeres militares, la intrepidez y gallardía de nuestras fuerzas especiales, los comandos, nuestros lanceros, paracaidistas, los vehículos de combate y todos aquellos que hicieron parte de este imponente desfile militar. Pero lo más impresionante es ver cómo los niños son los protagonistas sintiéndose orgullosos de nuestros soldados y así nuestro ejército nacional ratifica que nuestro compromiso son ustedes. Nuestro compromiso es Colombia. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.